Música Estamos haciendo un espacio para gente que necesita conocer a un Cristo vivo A un Cristo vivo Mateo 28 del 1 en adelante al 7 en la traducción lenguaje actual dice así Si me lo pueden poner ya hijo por favor El domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús De pronto hubo un gran temblor Un ángel de Dios bajó del cielo Movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella El ángel brillaba como un relámpago Y su ropa era blanca como la nieve Al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar Y se quedaron como muertos El ángel les dijo a las mujeres no se asusten Yo sé que están buscando a Jesús El que murió en la cruz No está aquí Ha resucitado Tal y como lo había dicho Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo Y ahora vayan de inmediato Jesús hablando con las Marías De inmediato a contarle a sus discípulos Que Él ya ha resucitado Y que va a Galilea para llegar antes que ellos Allí podrán verlo Este es el mensaje que les doy Amén Dile al que está a un lado Con fe no está aquí Ha resucitado Dele un fuerte aplauso y tome asiento No está aquí No está aquí Ha resucitado La razón principal del por qué adoramos Del por qué servimos y reconocemos a Jesús el Cristo Como el único Dios verdadero No es porque querramos contender con otras religiones O con otros pensamientos respetables O con otros dioses o creencias Sino sencillamente nosotros afirmamos Que nuestro Dios Jesús está vivo Porque tenemos pruebas de ello Dije tenemos pruebas de ello Y usted acaba de escuchar dos pruebas De que Jesús el verdadero Dios está vivo En realidad si Cristo no viviera No tendría razón de estar aquí sentados esta mañana Mucho menos de compartir De ese Jesús, de ese Dios Que no está vivo Porque lo muerto no sirve para nada Dije lo muerto no sirve para nada Uno de los hombres más autorizados Para hablar acerca de este Jesús Uno de los hombres que más lo conoció Fue un hombre llamado Pablo el apóstol Y él cuando vino al conocimiento del verdadero Dios Fue de las primeras cosas que Jesús le reveló Que no estaba muerto Que él estaba vivo Él lo describe en 1 Corintios 15.3 Y dice así Lo primero que les enseñé Él escribiéndole a una iglesia En la ciudad de Corintios Fue lo mismo que yo aprendí Que Cristo murió en lugar de nosotros Que éramos pecadores Tal como lo enseña No una religión No un grupo de seres humanos No como lo enseña la Biblia Fue sepultado Pero no se quedó ahí Y después de tres días Dios lo resucitó Y si Cristo no resucitó Esta buena noticia que anunciamos No sirve para nada Y de nada sirve tampoco Que ustedes crean en Cristo Alguien diga conmigo Yo tengo un Dios que está vivo Y en esta mañana Yo quiero por lo menos Dar tres pruebas Irrefuntables Contundentes De que Cristo resucitó De que Cristo está vivo Y lo mejor de ello Que está aquí en esta mañana Con nosotros Me atrevo A hablar de un Cristo vivo Porque yo soy un testigo De ese Cristo Usted no puede testificar De lo que no ha visto Experimentado Cuando hay un accidente De tráfico No llaman A hablar del accidente Solo a la gente Que miró el accidente Solo a la gente Que fue testiga Porque ella está Totalmente convencida Y tiene claridad De lo que ocurrió Alguien fuera De esas personas Se puede imaginar Puede dar una idea Pero no es testiga Yo soy testigo De un Cristo vivo Yo no sé Si aquí hay más testigos De un Cristo Que está vivo En primer lugar O la primera prueba Es que la tumba Donde lo sepultaron Al morir Está vacía La tumba Está vacía Y no porque Alguien lo removió No porque alguien Lo sacó de esa tumba Y lo enterró En otra tumba Sencillamente Porque Él resucitó Mateo 28 Del 1 al 6 El domingo Al amanecer Cuando ya había Pasado el tiempo Del descanso Obligatorio María Magdalena Y la otra María Fueron a ver A la tumba De Jesús Creyendo Que estaba ahí Pero el ángel Les dijo A estas mujeres No se asusten Yo sé Que están Buscando A Jesús El que murió En la cruz No está aquí Ha resucitado No está aquí En la tumba No está aquí En la tumba Él ha resucitado Aleluya El Dios Buda Está enterrado En una tumba En la India Los restos De Mahoma El Dios del Islam Se encuentran En una mezquita árabe Confucio Confucio El Dios De la China Tiene su tumba En aquel país Guadalupe La Diosa De los mexicanos Y de muchos Países centroamericanos Está dibujada En un lienzo Y puesta En un cuadro En una iglesia De la capital En México Pero Jesucristo El Dios De aquellos Que creemos En Él No está En ninguna tumba No está En ninguna iglesia Colgado Porque el ángel Lo dijo No está aquí Ha resucitado Ha resucitado Número dos La segunda prueba Es que después De Él abandonar La tumba Se apareció vivo A sus discípulos Es decir Lo volvieron a ver Incluso lo volvieron A tocar Volvieron a platicar Con Él Porque había Resucitado No era un fantasma No era su espíritu Era Él en carne Tomás Un discípulo Llegó a tocar Las heridas Del mismo Jesús El mismo apóstol Pablo Narra este pasaje Entre otros Y dice Él En Primera de Corintios 15 5 Primero Se le apareció A Pedro Y después A los doce Apóstoles Aunque en realidad Primero Se le apareció A las mujeres Que fueron A la tumba Luego se les apareció Más de 500 De sus seguidores A la vez Algunos de ellos Todavía viven Y otros ya murieron Hablando de ese tiempo Los hermanos De esos años Más tarde Se apareció Santiago Y luego A todos los apóstoles Por último Se me apareció A mí Dile al que está A un lado Si a ti también Se te apareció Dile a alguien También se me apareció A mí También se me apareció A mí Él se le apareció A sus discípulos De aquel entonces Y se sigue apareciendo A sus discípulos De este tiempo Amigo Que me acompañas Quieres que Jesús Se te aparezca Entonces Entrégale tu vida El día de hoy Reconócelo Como el Rey De Reyes Reconócelo Como el que está Vivo Y la vida De Él Le dará Vida La tuya Porque a todo Aquel Que se le aparece Un Cristo Un Dios Vivo Le resucita Todo lo que Tiene muerto Un Cristo Vivo Resucita Todo lo muerto Y aquí somos Testigos De como Jesús Ha resucitado Matrimonios Muertos De como Jesús Ha resucitado Finanzas Muertas De como Jesús Ha resucitado La salud Muerta De como Jesús Ha resucitado Familias muertas ¿Por qué? Porque tenemos Un Cristo Vivo Aleluya Pastor ¿Por qué habla Así usted? Porque a mí Se me apareció Un 21 de marzo Del 93 Yo soy testigo De ese poder Yo soy testigo De que Él Está vivo Y cuando miré A Jesús Él cambió Completamente Mi vida Ha habido Un antes Y un después De ese 21 de marzo Del 93 Yo volví a nacer Yo volví a ser otro Mi vida fue transformada Mi mente fue transformada Mi futuro fue transformado Mi corazón fue transformado Porque un Cristo vivo Transforma todas las cosas Dije un Cristo vivo Transforma todas las cosas Y yo puedo decir Como el apóstol Pablo Ya no soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive en mí A muchos de ustedes Cuando se le apareció Jesús Fue tan contundente Que dejaron de buscarlo En los brujos Dejaron de buscar a Dios En las religiones En la ciencia oriental En la ciencia oriental Gloria al Señor ¿Por qué? Porque Cristo se metió Dentro de ustedes No tiene necesidad De buscar a otro Dios Dije No tiene necesidad De buscar a otro Dios Porque Cristo No solo está aquí Está dentro de ti Gloria al Señor Gloria al Señor Una de las primeras pruebas Confiables De que Jesús Se le aparece A alguien Es que cuando Se te aparece Jesús Lo primero que experimentas Es la paz De Cristo Es una paz Indescriptible Mire lo que ocurrió Con los discípulos El día que se les apareció Vivo Dice Juan 20 19 Ese domingo Al atardecer Los discípulos Estaban reunidos Con las puertas Bien cerradas Porque tenían miedo De los líderes judíos Porque ellos No creían Lo que Jesús Les había dicho Que iba a resucitar De pronto Jesús estaba de pie En medio de ellos Y les dice La paz Sea con ustedes Paz de Cristo Alguien que miró A Jesús Tiene que gritar Fuerte Amén Paz de Cristo Ellos estaban Temerosos Ellos estaban Tristes Ellos estaban Preocupados Porque creían Que su líder Jesús Estaba en la tumba Estaba muerto Y eso ocurre Con todo aquel Que cree Y sirve Un Dios Muerto Vive triste Vive lleno De temor Vive lleno De preocupaciones Pero eso Se termina Cuando el Dios Vivo Se te aparece Pastor Yo soy religioso Yo adoro esto Yo adoro lo otro Pero por dentro Estás triste Por dentro Vives angustiado Por dentro Vives deprimido Por dentro No sabes que hacer Vives en confusión Vives en frustración Tu vida Ha sido un fracaso Que pasa Es que quizás Estás adorando Un Dios muerto Pero en esta mañana El Cristo vivo Se te aparece El Cristo vivo Quiere que tú Lo aceptes Mientras hablaba Cuando se les apareció Dice el verso Siguiente Les mostró Las heridas De sus manos Y su costado Ellos Se llenaron De alegría Cuando vieron Al Señor Mírale la cara Que tienes A un lado Y la cara Te va a decir Si ha visto A Cristo Ay se me hace Que esa cara Tuvo pesadillas Porque aquel Que tiene Un encuentro Con Cristo Pone una Happy face A la vida Le pone Una happy face En medio Del problema Como testificaba El emanador Y no importa Lo que está pasando Le pones Una buena cara A la vida Porque sabes Que Cristo Está contigo Porque sabes Que no importa Lo que estés pasando Hay un Dios Que va en tu barca No importa La tormenta Hay un Dios Que está contigo Se llenaron De alegría Se les fue El miedo Se les fue El temor Se les fue La depresión Se les fue La incertidumbre Se les fue La confusión Se les fue El desánimo ¿Por qué? Porque miraron A Cristo Todo el que mira A Cristo Le llega La alegría No es la alegría De la cerveza No es la alegría Del alcohol Que es temporal Y que te destruye Muchas veces Es una alegría Que viene de arriba Y mientras sigas Hermano Con Cristo Ese amén No andi Te lo va a arrebatar Ese gloria A Dios Nadie Te lo va a quitar De tu mano Cristo Siempre va a estar Ahí contigo Alguien que está Pasando un tiempo Difícil Alégrate Alégrate Porque ahí viene Tu victoria Ahí viene Tu respuesta Ahí viene El Cristo Manifestando Su poder En ti Ahora entiende Porque aquí Somos ruidosos Porque estamos Alegres Interesante Amigo Porque eso Nos pasaba A nosotros Busca Dios Entrégate A Cristo No Voy a hacer Para ser Esos aburridos Así piensa Uno Y nada Hay que ver Bueno Cuando Cristo Está vivo En ti Va a ser Como ese Pero está feo Cuando la vecina Nos dice Para ser como ese Y va a casa De Dios Va a estar Deprimida Toda la vida Así como esa Va hablando mal Portándome mal Pero cuando Cristo Está vivo Gloria al Señor Nada que ver Antes Cuando estábamos En las religiones Tradicionales Que nos invitaban Al cristianismo Decíamos No pase No Ahí me voy a amarrar Me voy a esclavizar Porque en las religiones Tradicionales No hay vida No hay gozo No hay alegría Pero cuando conoces A Cristo Cuando tienes Un encuentro Con Dios El gozo De Dios Es tu fortaleza Tu vida Es transformada Nada que ver Dije Nada que ver Porque un Cristo Vivo Es un Cristo Que hay que celebrarlo Que hay que adorarle Hermano No vengas aquí Sin una alabanza No vengas aquí Con las manos Amarradas No vengas aquí Como que te pusieron Cemento en la silla Gózate Danza Alaba Glorifícale Que mensaje mando Cuando vengo Y me siento Estoy como estatua Ahí Que mensaje mando Que mi Cristo Se murió Y algunos No vienen A una fiesta Algunos No vienen A un funeral A un festival Vienen a un funeral Porque tu Cristo Se te murió Se te murió El gozo Se te murió La alegría Se te murió La santidad Se te murieron Las lenguas En el Señor Se te murió Lo de Cristo Pero ese Cristo Yo vengo A anunciarle A alguien Que está vivo Está vivo Se llenaron Se llenaron De alegría No solo De paz Gloria al Señor Y dice que Cuando se les apareció A ellos Que estaban Tristes Encerrados Llenos de miedo Porque ellos Seguían creyendo Que tenían Un Cristo Muerto Y aquí hay una Tremenda Revelación Que Dios Me estaba enseñando Esta semana Pero se la guardo Para otro día No porque No he profundizado No he profundizado La voy a decir Nomás Porque el otro Predicador Lo predica en Youtube Para que mi esposa Diga Ah Tú le ganaste Mire Guárdala Para los que oran ¿Verdad? Es cierto Las revelaciones Son para los discípulos Lo dejo con esto Lo dejo con esto Esto nunca lo he escuchado Ni en Youtube Lo dejo con esto Es bien interesante Es bien interesante Que Jesús Muchas veces Les dijo a los discípulos Escuche bien Muchas veces Muchas veces No las he contado Por eso no he terminado De estudiar Muchas veces Muchas veces Muchas veces Les dijo A los discípulos De muchas maneras Y en muchos lugares Es necesario Que yo padezca Es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha tomado Lo lleven a la cruz Pero Al tercer día Voy a resucitar Espérese Y después ¿Qué les decía eso? Ay me asustaron No, no estoy muerto Estoy vivo Escuche, escuche, escuche Escuche Jesús les decía eso Hijo Les decía eso Que iba a resucitar Pero usted va a leer Enseguida Que decían Y ellos Se entristecieron Espérese, espérese Cuando Él les decía Voy a morir Pero a los tres días Voy a resucitar Ellos nomás Escuchaban Que iba a morir Pero en que cabeza Cabe Si usted Le dice Su familia ¿Sabes qué? Voy a salir Del país Pero en tres días Regreso Y usted se pone triste Como si la va a abandonar Acá No Es que Jesús No los iba a abandonar Les dijo En tres días Miren Váyanse a la playa En tres días Aquí nos vemos Pero no Ellos Nunca creyeron Nunca creyeron Nunca creyeron Que iba a resucitar Entonces ellos Servían a un Dios Humano A un Dios Limitado Nunca Usted búsquelo En la Biblia Todas las veces Que Jesús Anunció Que iba a morir Y que iba a resucitar Ellos se entristecian Es más Hasta Pedro La lengua Se le fue de más Y uno le dijo En ninguna cosa Te acontezca eso Y Jesús le dijo Satanás Nunca Por eso Cuando murió Huyeron Se encerraron Se llenaron De temor Porque ellos Nomás Escuchaban Hasta la parte Donde les decía Voy a morir Y voy a sufrir Pero cuando Jesús Les decía Voy a resucitar ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba ahí? Y ese mensaje Se llama El misterio De la resurrección ¿Qué pasaba? ¿Sabes? Que hoy es lo mismo Por eso Las religiones Les alcanza Para creer En un Cristo Muerto Pero no Un Cristo Resucitado Le voy un poquito Más profundo La iglesia De Cristo Solo conoce Dice Dice Que conoce Un Cristo No es cierto Conoce Un Cristo Muerto Por eso No lo vemos En las iglesias Si está vivo Tiene que manifestarse Entonces ¿Por qué No hay tanto Milagro En las iglesias Cristianas? Porque No se les ha Revelado Que Cristo Está vivo Solo la iglesia Adora Adora Un Cristo Muerto Aunque Con los labios Dicen Que está vivo Pero no es cierto No es cierto No está vivo Porque lo vivo Se siente Lo vivo Se percibe Lo vivo Opera Cuando Jesús Estaba vivo Llegaba a un lugar Algo pasaba ahí Alguien sanaba Alguien resucitaba Alguien Un ciego Miraba Un sordo Oía Un paralítico Se levantaba Y a esta casa Le está llegando Revelación No solo estamos Cacareando Que Cristo vive No No esta iglesia No este pastor Hoy todo el mundo Religioso Está Proclamando Un Cristo vivo Pero no es cierto No lo creen No lo creen No lo creen Si ahorita Nos fuéramos Cada uno De nosotros Y yo les dijera Usted vaya a hacer Esa iglesia Ustedes Hacían iglesias Aquí alrededor Que en cuatro millas Las alcanzas Y te quedarás Todo el servicio Todos iban a decir Estoy hablando Iglesias católicas Bautistas Cristianas Pentecostales Todas las iglesias Yo te aseguro Que si en una Está Cristo vivo Es mucho Porque este día Lo usan Como una tradición Y nada Que se hace En tradición Trae manifestación Nada Nada Y la gente Hoy celebra Por tradición Pero si la tradición No trae revelación No hay manifestación No hay manifestación Entonces Eso Cristo vivo Si nos juntáramos Aquí después Hoy en la tarde A ver Deme reporte De las cien iglesias Cuantos milagros Cuantos ciegos Abrieron los ojos Te aseguro Te aseguro Que me ibas a venir Con la lista vacía Porque se tiene Que ser revelado El Cristo vivo Tiene que ser revelado Dije Tiene que ser revelado Si Cristo estuviera bien Vivo aquí Hija Todos hubiéramos Llevado visitas Ayer Cómo te vas a quedar Un Cristo vivo Y cómo te ibas a quedar Contento Con que tu familia No lo conociera Imagínese esto Jesús En los tiempos De Jesús Cuánto le gustaría Vivir ese tiempo A mí no A mí no La verdad Honestamente Porque quizás Yo iba a hacer Lo que iba a decir Crucifícalo Me quedó Aquí Allá no La Biblia Hoy ya tengo Biblia Y ni con Biblia Queremos ahora Por eso yo Mejor no me metería ahí No, usted está En la época Que Dios quería traerlo Pero imagínese En ese tiempo En campaña No Facebook Jesús viene Mañana A Jerusalén El que hace milagros El que resucita Muertos Y usted tiene Un paralítico Ahí en casa Usted nomás Le daría like Y le pasaría A las Kardashian Sí porque Algunas le creen Más a las Kardashian Que a su Cristo Sí porque Pues a veces Hasta me ponen Ahí las caritas Que mandan En sus Facebook Susisten Pero bueno Voy a hablar De un Cristo Vivo No de un Cristo Muerto Usted se quedaría Quieto Sabiendo que Ese Jesús Levanta paralíticos En la escritura En la escritura Dice Que muchas veces Cuando Jesús Se aparecía Había multitudes De enfermos Y luego agrega Y eso me da Rabia Y todos Eran sanados ¿Cuántos? Todos Buenos y malos Ricos y pobres Incrédulos o creyentes Todos Eran sanados Usted sabiendo Que un Cristo Que sana a todos Iba a dejar A su hijo Paralítico De 10 años Ahí Usted sabiendo De un Cristo Que a lo muerto Le da vida Es más Si tenías El funeral Programado Y el entierro Para ese sábado Donde Jesús Iba a ir Lo aguantabas Hasta el sábado Le ponías Hielitos abajo Para que no Te echara a perder Si porque eso Se hacía antes Ah en México Los velaban Por 3 días Y les ponían Hielo abajo A la gente Para que no Se echara a perder El cuerpo Lo aguantabas Hasta que llegara Jesús Aleluya Vamos acá Y yo profetizo Que esta iglesia Se le revela Un Cristo vivo No un Cristo religioso Yo estoy cansado De dioses religiosos Yo estoy cansado De dioses falsos Y tu amigo Que nos acompañas Yo te profetizo Que se te aparece Cristo Conocerás Un Cristo vivo Porque Esa es A mi entender La tercera prueba Que un Cristo vivo Constantemente manifiesta Su poder sobrenatural E ilimitado Porque ese domingo Que resucitó Dice el relator Juan El escritor Del libro de Juan Al atardecer Los discípulos Estaban reunidos Con las puertas Bien cerradas ¿Por qué? Porque tenían Un Cristo muerto Por eso Los cristianos Con un Cristo muerto No han regresado A las iglesias Después de la pandemia Tienen miel Y ni van a volver Porque adoran A un Cristo muerto Y ellos estaban Encerrados ¿Ves lo que ocurre Cuando no tengo Un Cristo vivo? Soy atado A algo Cuando yo adoro Un Cristo Que está muerto Las ataduras Estoy encarcelado En algo Algo me ata Algo me detiene Algo no me libera Algo me oprime Escucho voces Te vas a morir Escucho voces Porque eso Escuchaban los discípulos Nos vamos a matar Ya no está Aquel que los defendía Pedrito Guarda tu espadita Muy valiente Cuando estabas con él Pero ahora A ver sal Porque ellos Lo dejaron muerto Nunca creyeron Que iba a resucitar Gloria a Dios Gloria a Dios Y a veces Dios nos habla Y te dice Tu milagro está hecho Y no lo crees Sigues triste Sigues deprimido Sigues llorando Escuchó el testimonio De Marina Cuando Dios Le soltó la palabra Y dijo Ya se hizo Y se hizo Escuchó el temor Hermana Doris Cuando se le soltó La palabra Lo creyó Y se hizo Se hizo Cuando Dios Te hable Créelo No vuelvas A orar por eso Celébralo Gózalo Testifícalo Danzalo Alégrate en ello No sigas triste Yo le declaro A alguien Que Cristo vivo Le restaura Y le da vida Ese problema Celébralo ya Gózalo ya Gózalo ya Ese problema Es cancelado En esta mañana Esa enfermedad Se seca En esta mañana Es imposible Hoy se hace posible ¿Por qué? Porque Cristo Está vivo Y está aquí Alguien que cree En su milagro Que lo celebre Alguien que cree No necesitas No necesitas más No necesitas más Alguien que le alcance La fe Para creer Que hoy es el día De su resurrección No lo llores Dios te habla Y te habla Y te habla No lo llores Tiene el retiro Y Dios lo libera Y el otro El diablo Pierdes tu fe Pierdes tu fe Usted crea Que es libre Hermano Hermano Que Dios lo liberó De algo Y usted es libre Es que siento No le hagan caso A los sentimientos Aquí no se vive Por sentimientos Aquí se vive Por fe La fe No son sentimientos Si usted Se la pasa Diciendo No siento Y no siento A ver Váyase a trabajar Cuando siente Es increíble Que tenemos Más fe Para ir a trabajar Que para adorar A Dios Zayda Te vas al trabajo Cuando tienes ganas Cuando sientes O cuando no sientes Cuando vas Cuando llueve Cuando sale El arco iris Cuando Vicente Fernández Canta aquella Que te quebraba No Que vergüenza Que a veces Adoramos Más al trabajo Porque allá Va con frío Se le descompuso El carro Y ah Corriendo El camión Se le cuelga El camión Y paga Uber Aunque está Bien caro Pero es domingo Venía a la iglesia Y le da flojera ¿Cómo voy a pagar Uber Para ir a la iglesia No hombre Porque adoras Un Cristo muerto Por eso vienes Aquí Te sientas A dormir Hermano Quédese en su casa No me ocupe Un asiento Más Me lo va a llenar De babas Ahí Si se viene A dormir En serio Quédese en su casa Estírese en la King size Ron que rico Pero si usted Pero si usted Viene acá Yo aquí Vengo a adorar Un Cristo vivo Un Cristo vivo No venga A perder El tiempo No venga A ocupar Un espacio Si viniste Aquí Alábale Porque él Porque él Está vivo En serio Y le estoy Hablando A la iglesia Le estoy Hablando A la iglesia ¿Qué caso Tiene venir Aquí hija A aburrirme A poner Cara de fuchi Váyase A un parque Váyase A ver A los Daggers Váyase A disneylandia Claro Te van a bajar Como dos mil dólares Una soya Una soya 500 dólares ¿Quién sabe cuánto La venden ahí? Pero no se te va a aparecer El Cristo vivo Tu vida va a seguir Igual o peor Gloria al Señor Entonces Él constantemente Manifestaba Su poder Tenían miedo De los líderes judíos De pronto Alguien diga De pronto Jesús Estaba de pie En medio De ellos Alguien diga Viene a mí De repente Estaban Encerrados Tristes Lamentándose Contando De su líder Porque no era Su Dios Porque un Dios No muere Ay me acuerdo Cuando multiplicé Y fíjense Todavía Miraron Multiplicar Panes Miraron Muchas veces Resucitar Muertos Y me acuerdo Que pena Que se murió Que pena Que falleció Pobrecito Tan bueno Que era Que pena Y luego Descansa En paz ¿Por qué No lo llevamos A Rose Hill Mejor? Porque ellos Nunca les fue Revelado Escuche Es diferente Escuchar Honesto A que se ha Revelado A mi espíritu Muy diferente Un día Le predicó Eso Muy diferente Por eso Mucha gente Que ora Por milagros No pasa Nada Porque repite Algo Pero no Le ha sido Revelado En su espíritu De repente Jesús Se metió A ese cuarto Escuche Nadie Le abrió La puerta Él Sobrenaturalmente Traspasó Las paredes Nadie Le abrió La puerta Sobrenaturalmente Traspasó Las paredes Y se Desapareció Porque no Hay puerta Que Jesús No pueda Atravesar No hay problema Que Jesús No pueda Atravesar No hay problema Que Jesús No pueda Solucionar No hay enfermedad Que Jesús No pueda Sanar Mire Esto está Hermoso Porque usted Va a mirar Muchas veces En la escritura Es más Casi nunca Escuche Casi nunca Jesús Usó su fe Para sanar A la gente Casi siempre Era la fe De la gente Jesús No usaba Su fe Mujer Tu fe Te ha sanado Conforme a tu fe Se ha hecho Como creíste Te se ha hecho Lázaro No temas Cree solamente Pero cree tú Pero en este caso ¿Cómo iba Jesús Pedirle fe A un montón De deprimidos? Tristes Derrotados Avergonzados ¿Usted cree que no se burlaban De los discípulos Que predicaban? Porque la gente Escuchaba que iba a resucitar Incluso ellos a lo mejor Lo decían Pero no lo creían ¿Usted cree que no se burlaban De ellos? Lero, lero Tu Cristo Está en la tumba Tristes Deprimidos Avergonzados Se sentían Incluso quizás Traicionados Por el mismo Jesús Porque ellos Se duelen Que los abandona Entonces ellos No tenían fe Para creer En un Cristo vivo Y en esa ocasión Jesús Usó su fe Y se atravesó Rompió La incredulidad De ellos Y se les apareció Y en esta hora Alguien vino aquí Y no tiene fe Pero aquí hay fe Y Dios se te va a aparecer Tú no crees Que Dios Puede hacer algo Con tu imposible Pero dice Dios Hoy Tú me vas a conocer Porque conoces La religión A un Dios religioso Pero hoy vas a conocer Al verdadero Dios Él es tu amigo Hijo Él es tu amigo ¿Cómo se llama? Osven Quiero orar por ti Hijo Quiero bendecir tu vida Póngase a ti Iglesia Está ahí Lucio Está ahí Lucio ¡Lucio! 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 ¿Por qué no adoramos? Santo Tócalo Jesús Tócalo Él está aquí o sea Tócalo Tócalo Él restaura tu vida Lo muerto resucita Dice el Señor Todo lo muerto resucita Sorrevesar Más Él sopla vida Sobre 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 Gracias.